¿Qué debemos ser? ¿Solidarios o morfones? Nadie tiene la respuesta. ¿Cuántas veces las cosas parecen claras y de repente se tuercen? ¿Hace bien Nacho en picar como una flecha a la espalda de su compañero? Nada está decidido antes de que las cosas pasen. A veces todo sale mal, pero a veces no, a veces todo sale bien. Arriesgas y la pelota se clava en el segundo palo abajo y te quieren todos y te vienen a abrazar hasta los fotógrafos.